Este programa es presentado por Alpampan y Alvino Finostrum. Iván Guerrero, tu abogado de inmigración. Con Moray Insurance es seguro. Publi Mercantil, si te publica. Bueno, una nueva semana arranca y yo estaba conversando off the record con Alejandro sobre el por qué tengo la voz como Raúl Amundaray en este momento. Y comenzó saludándome. Hola Alejandro Marcano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, él hace como el Tom Maestro. Una vaina loca. Pero el asunto es que, claro, se me ocurre. En invierno a mí se me oscurece la voz. En invierno se me oscurece la voz porque estoy tomando mucha cosa caliente y la calefacción además. Entonces tú dices que cuando vas a países fríos no usas la calefacción. Nada, yo abro la ventana porque me quema la garganta y yo sufro de calor. Porque bueno, los gordos tú sabes que tenemos ese problema de que sufrimos más de calor. O sea, los gordos como tuyo no. Bueno, pero ya estoy rebajando. Gracias a ese señor, ese señor que me dijo, haz dieta. Tengo dos semanas y ya las vainas me cierran. Ya estoy como deshinchado. Me quité el pan, las harinas y los dulces. Es decir, tengo dos semanas, muy bien comportado y me siento bien conmigo. No voy a ser gordos. No te voy a decir la palabra porque la gente no regaña que yo soy grosero. Es decir, pero empieza por G y termina en U. Yo fiel a una tradición muy venezolana, porque aunque uno no quiera, uno es venezolano. Yo te voy a decir solamente lo siguiente. En enero comienzo la dieta. En enero comienzo la dieta. Es una expresión venezolana, venezolanísima. Yo la empecé antes de Thanksgiving y la gente me decía, pero eres loco. Y comí súper bien, vegetales, proteínas, etcétera, etcétera. Mira, hablando de que tú te estás cuidando para no desviarnos del tema de la nariz. Tú sabes que yo sufro mucho de eso. El viernes fui para casa de una doctora que tiene una farmacia aquí en la calle 8 a comprar medicamentos. Porque una de las cosas que no solo roncar que lo hace a uno no dormir bien, sino a tu pareja. Entonces en estos días me levanté y mi esposa no estaba en la cama. Después yo cumplo el 12 de diciembre 28 años de casado. Es una cosa terrible. Tuve que contar que tu mujer no está contigo. Es decir, y aquella cama fría como un témpano hielo. Yo no tengo que rebajar. Aproveché este comentario. Bueno, me determinó que tengo alergia porque la sinusitis y ellos los doctores... Mi suelo era médico, que en paz descansa. Es decir, tú te agachas al levantar la cabeza, al ponerte derecho, el dolor de cabeza sería insoportable. Y a mí eso no me pasa. Entonces empecé a tomar antialérgicos desde el viernes. Pero tengo una condición. Esa gente que nos sigue sabe y me da recetas. Además, la persona, María Campanella, creo que me recomendó una gota. La fui, la busqué, compré una de ellas. Pero el antialérgico me pone de un humor de perro. En mi caso no me soportan. Empiezo a protestar. Empiezo como todos los reclamos. Esta mañana estaba tomándome un yogur de... Ahorita tengo que comenzar a grabar. Bueno, esta tarde. De la merienda. Un yogur con almendra. Entonces mi esposa me dice, pero tú la pusiste... Yo no lo puse así. ¿Qué tal? Esto es producto de esa droga, pues. Entonces nada, me calaré mi nariz. Yo tengo entendido que los antialérgicos, por lo menos cuando me ha correspondido, lo que ha de dar es somnolencia. Pero no sabía que... Debe ser que le despiertan a uno lo que uno más tiene en su personalidad. Como a mí me encanta dormir, a mí me pone a dormir. Como tú eres cascarrabia, a ti te pones armapeo. Exactamente. Eso pasa, eso pasa. Eso pasa. Ahora, fíjate tú una cosa. Ya terminó la veda autoimpuesta de elección, de política y electoral. Bueno, porque hay muchos que hablar. Que yo tenía la semana pasada. Entonces yo venía hoy con la mejor de las disposiciones, ¿verdad? A decir, bueno, voy a agarrar como hacía yo cuando estaba en Venezuela. Cuando era un militante, un dirigente de partido. Yo era el disciplinado que agarraba los números a revisarlos, a Roquia, centro por centro. Analizaba mi cosa y cuando llegaba a la reunión del partido de ese día, yo iba con mi posición expuesta. Bueno, compañeros, hicimos esto, esto, esto bien. Hicimos esto, 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 esto mal. Que decimos aquí, que decimos allá. Los objetivos fueron cumplidos, no fueron cumplidos, tal, tal. No, lo que... No me ha sido posible, Alejandro, la página del CNE no abre. No hay números. ¿Dónde están los números? Si no votó nadie, ¿por qué les cuesta tanto sacar los números? Chicos, ¿qué tanto están maquillando estos coños de su mano? Vale, acabo de votarlo porque pensé, acabo de votarlo, pero si hay números, ¿cómo no? ¿Será que no viste el BTV? Si hay números. Mira, mira lo que digo. Sí, por los números oficiales, los números oficiales del CNE. Espérate, espérate. Según la Indira Alfonso, de un total de 5.264.104 votos, 5.264.104 votos, 3.558.000 votaron por Maduro para su nueva asamblea. 3.558.000, eso fue el número, 3.558.000, 320, lo que hace un 67,6%. Eso, según las palabras de Indira Alfonso, pero ha sido tan... Yo estaba haciendo mi reportaje para Radio y TV Martí, incluso preparando algo para Amiga TV para la tarde, para el segmento de la tarde, y dije, pero ¿dónde están los números? ¿Quién dice los números? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién? Y me encuentro con esta declaración de una agencia de noticias por allí, pero lo último, nadie le dio importancia al tema. Pero esos son los cifras que está manejando el rey de esa población, de 5 millones, 3 millones. Claro, si la gente hubiera salido a votar, si la foto lo hubieran podido disimular, porque aquí todo el mundo tenía careta, no pudieron usarla de la vez pasada o las veces pasadas, esos 3 millones hubieran sido 8 millones, nuevamente. Pero ellos tuvieron que acudir, me imagino que a su plan C, la gente no salió, este es el resultado. Sin embargo, es mayoritario para un poco más de la mitad, ¿no? Ahora, entonces, estamos hablando de que el chavismo decidió, de facto, regresar a los números, lo que yo tengo un rato diciendo, a los números del 2000, al 70-30. Exactamente. Porque ni siquiera el 60-40, porque aquí el 67% es 70 para los efectos, ¿no? Estamos cerca del 70 que del 60. Exactamente. Al 70-30, lo que quiere decir, si esos son los números a nivel nacional, eso le estaría dando al chavismo las dos terceras partes del parlamento. Claro. Y tú pensabas que iba a ser diferente, si te pregunto yo a ti. No, yo pensaba que el chavismo iba a intentar dibujar una realidad no tan holgada que le permitiera decirle al mundo que aquí había un parlamento, que aquí había una oposición, que ellos no tenían todo el poder, que era necesario sentarse, negociar, concertar y tal. Y como tienen unos opositores falsarios y protibularios, más falsarios y más protibularios, capaces de todo, que cuando les dicen que los van a violar, van y se afeitan. ¿Verdad? Ellos mismos se ponen la cremita para que no se las junte. Exacto, yo dije, bueno, nada extraño tendría que los tipos hagan un parlamento. Yo pensaba, se tirarán un 55-45 ahí y andarán metiendo paro y le darán derecho de palabra a estos tipos. Se pelearán en la asamblea. Pero yo, que evidentemente, tengo que decirlo, cuando hay eventos electorales, yo tengo la particularidad, como comunicador, de que yo fui dirigente político. Y tengo entre mis contactos a mucha gente que está o en las mesas o en los partidos, o en las candidaturas, etc. A mí me llamó mucho la atención. Tengo que acostar a la noche temprano, obviamente. O sea, me fui a acostar a mi hora, pues. Y no había resultados todavía. Cuando yo me despierto esta mañana, temprano para mí, no tengo ningún mensaje de nadie sobre resultados. No tengo a nadie pasándome una cadena diciendo ganamos, perdimos. No tengo a nadie celebrando, ni lamentándose, ni burlándose. No tengo memes, no tengo chistes. Y yo digo, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Será que me han dado los resultados? Me imaginé yo. Pero entonces pregunté unos cuantos, entonces me dijeron. Bueno, lo que yo he logrado saber hasta el momento en el que estamos hablando es que la debacle fue espantosa para los que yo pensaba que les iba a ir peor. Yo no quise asomarlo, pero yo siento que era matemáticamente imposible que a los tipos escapados estos, al Parra, los hijos de Parra, y a Brito, etcétera, les pudiese ir bien porque el performance que hicieron fue tan burdo y se mostraron tan chimbos ante la opinión pública con aquella jaquetolería, con aquel... Y además de eso, fue contra ellos. Y entonces eso es interesante. La campaña de la oposición de Guaidó para estas elecciones fue contra los alacranes, es decir, contra Parra, contra tal... No contra Timoteo, no contra Bernabé, no contra Oscar Rondero, que tengo entendido que el señor parece que volvió a entrar, no contra José Gregorio Correa. Es decir, hubo una campaña llamando alacranes a algunos, pero otros no fueron señalados de alacranes. Entonces, era bastante difícil que estos tipos lograran remontar y según los números que yo tengo, y según los datos que me han dado algunos por allí, y que no estallan entrando. Parece ser que uno de los grandes derrotados hoy va a ser Claudio Fermín. ¿No crees? Sí. Porque para empezar, Claudio Fermín es una derrota que camina. Sí, desde hace muchos años atrás. Sí, o sea, Claudio Fermín... Lo que mejor hace a Claudio es perder. Ese es su hobby. Sí, sí. Y entiendo que, según los números, se le estaría haciendo muy difícil a Timoteo Zambrano volver a entrar como principal. Parece que entraría como suplente, más no como principal. Bueno, tú sabes que... Los números son muy chiquitos, los números son muy chiquitos, muy pobres, según estoy viendo. Ahí tú demuestras tu cariz democrático, mucho más que yo, por haber trabajado y militado un partido político durante muchos años, y uno de los principales partidos políticos, porque no lo podemos negar. La Acción Democrática creo que fue más grande. De hecho, el chavismo está compuesto de Acción Democrática, que fue mucho el sucedido de esa tola blanca. El chavismo está compuesto en su dirigencia por lo mejor de COPEI y lo peor de ADE. Y lo peor de ADE. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero fíjate, te lo digo por lo siguiente, porque yo, al contrario de la descripción que estás hablando, que estás analizando números, se ve que tienes una conciencia democrática. Yo para mí, y ojo, repito, estamos grabando este programa el lunes, comenzando la tarde. Muchas cosas han cambiado quizás en el transcurso de la tarde, hasta que publicamos esto el martes de la mañana. Pero fíjate, yo no he visto quién ganó, quién perdió, igual que tú, no tuve ningún mensaje. Para mí fue un proceso inédito, como que si la plantación que hacía Alicia Pietri de Caldera de Matica los fines de semana, que ya para nosotros los periodistas era igualito, porque era todos los sábados o todos los domingos o algo en el museo ni no era algo que ocurría normalmente. Yo pienso que toda esta gente le van a dar un puestecito que todos ellos ya saben, simplemente ellos tenían que lucir para la fotografía, pero ahí van a quedar ellos para tratar de tener una asamblea balanceada. Es decir, yo creo que cada uno de estos son necesarios en asamblea nacional, hasta Claudio Fermín. Pero si tú manejas números, no sé cuánta credibilidad le puedes dar a ellos o realmente si hay una puja interna real, porque esos chavistas deben saber que esos puestos son a dedo, que eso es inflado, que eso es arreglado. Entonces yo no sé si realmente yo contigo estuviéramos finiendo. Entonces yo voy a esperar, Juan Elia Sanfígalo, y tú ponte tu correa, que yo te gané a ti porque dos votaron más por mí. Es decir, es que no me cabe en la cabeza. Sí, no, y aparte, yo creo que será interesante ver cómo va a explicar la rana que otra vez el alacrar lo mordió. ¿Me entiendes? O sea, yo quiero ver cuál es la justificación que van a dar los Claudio Fermín. Bueno, es que Claudio Fermín tiene una cara de tabla muy bien aceptada. Sí. Los José Brito, los Timoteo, los Felipe Mujica, los Henry Falcón. Yo veía ayer los números de participación en el estado Lara. Y yo decía, bueno, pero este señor no fue gobernador de Falcón, de gobernador de Falcón no fue, Henry Falcón no fue gobernador del estado Lara y no pudo sacar a su estado a votar. O sea, que su liderazgo, su liderazgo regional, hasta regionalmente el tipo es un, es un fracasado. Ya eso te indica qué tan, qué tan triste, ¿no? Terminan siendo los tipos. Pero cuando uno revisa todo eso y cuando saca las sumas y las restas, entonces uno lo que le queda es decir, bueno, este proceso es mentira, aquí no hubo una elección, todo esto fue una adjudicación, cuadraron los votos y cuadraron los números para que les dieran un número X de diputados. Siendo así, la gran pregunta entonces es, ¿qué van a decir ellos cuando se den cuenta de que a pesar de haberse puesto al servicio del chavismo, no les dieron el premio? Pero es que tú crees que están esperando el premio o el premio se lo adelantaron. Le dieron esa cajita feliz que es el premio y nosotros como demócratas, quizás esos vestigios que tenemos, estamos esperando que el premio sea ocupar una curul, trabajar por una población, por una localidad, por un estado, por el país y lo estamos viendo al revés. Es que difiero totalmente de ti. Yo creo que esta era una puesta en escena donde todos tenían que hacer su papel, pero ya el trabajo anticipado, como decía, de música no suena. Es decir, a ellos se la pagaron la música para que le hicieran sonar, ya el baile ocurrió y a partir de ahora en adelante vivan con su dinero. Y es que yo no creo... Mira, es que el fracaso ha sido tan rotundo que yo creo que eso lo debe estar evaluando el chavismo porque la condena internacional... Aquí el gran perdedor somos los ciudadanos porque la condena internacional dice que es ilegítima, que es ilegítima, Berlín, la portavoz de María... ¿Cómo se llama la señora? El apellido es... Tú de repente lo con... María Abdelbar, que es la portavoz de la Cancillería y el Reino Unido habló, Mike Pompeo habló, es decir, los 16 países unidos con el Grupo Lima es un fraude. Ajá, ellos pierden porque es ilegítima, ellos no van a poder hacer sus negocios que quieren hacer, recuperar siglos, el oro de Inglaterra, recuperar cargos y posiciones en la diplomacia internacional, acercarse nuevamente y ser reconocido a los que lo han dejado hacer, pero entonces ahí viene la otra parte que esa quizá lo emplearemos en el segmento. Lo que viene en la consulta es que también es una prueba de fuego para el amigo Juan Guaidón porque yo creo que el sábado mi esposo incluso me estaba diciendo ahorita el sábado quizá estamos de aniversario de 28 años, repito, no estoy esperando que me desfelicite pero para nosotros una fecha importante porque es Día de la Guadalupe además, entonces, ¿verdad? Que estoy como fastidioso. Está bien. Estoy orgulloso. Si a uno, es como dice la canción de Ismael Rivera, estamos en un tiempo tan miserable que si uno no se alaba no hay quien lo alabe. 28 años, 28 años de matrimonio es algo digno de celebrar porque no lo va a repetir y porque no se va a sentir orgulloso usted, por Dios. Así mismo, aunque esté fastidioso, pero el cuento es que él me dice te van a poner a trabajar el sábado y yo digo ¿qué sábado? No, es que aquí va a haber unos centros, no seas tonta, esos centros son una cosa virtual, el sábado es un día de prueba para ellos, yo no creo que ni Martín ni Vega me manden a salir porque es que no hay ni siquiera la importancia del hecho, tú lo tienes que cubrir porque somos periodistas, yo generalmente trabajo el tema Venezuela y lo tengo que hacer, pero ahí hay un factor importantísimo hablando ahora del próximo sábado, es la movilización de la que llama Guaidó porque dentro de todo habla de una movilización, yo quiero ver si la gente sale, se sale de las colas de gasolina para ir a apoyar a Guaidó, yo lo quiero ver. Recibí hoy un mensaje de un ex alto dirigente de partidos en Venezuela, hoy alejado de dirigencia, que decía, que decía, el asunto está en que al haber ocurrido una abstención de tal magnitud, es ridículo hacer una celebración alrededor de esa abstención si no va a haber ninguna acción política que la, que la, ¿cómo se llama? que la, que la capitalice. Entonces, es como si estuviésemos celebrando que salió el sol. O sea, el sol va a salir, la abstención iba a ocurrir, la gente no estaba pendiente de estas elecciones, a la gente no le interesaban estas elecciones. Y eso era con o sin la participación de, de la oposición. Es más, yo voy más lejos. Yo estoy completamente seguro que si la oposición en pleno hubiese decidido participar en esas elecciones, los números, los números en cuanto a abstención hubiesen sido altísimos. Pero también estoy convencido de que las elecciones las hubiesen perdido. Porque el gran capital, el, el grueso de la, de la oposición, del votante opositor, este abandonó ese barco hace mucho rato. Ojo, yo estoy especulando. Yo, yo estoy hablando por la forma como yo me siento, pero también cuando veo la forma como habla el ciudadano cuando se le, se le menciona el tema electoral, cuando se le menciona el tema opositor, cuando se le menciona Guaidó, cuando se le menciona todo eso, es un cansancio de un hastío y sobre todo que es lo más grave de una gran incomprensión. O sea, hay gente que no comprende, o sea, hay gente que dice, ajá, pero y ahora, pero y esas elecciones que hubo ayer, que yo tengo que, hay que ya votar, y por qué no es que se vota ahí, o sea, la gente está perdida en cuanto al asunto, inclusive hubo gente que es realmente opositora y que fue a votar ayer como como perdido, pero hoy no había que votar, pero no perdido, yo, yo escuché a un señor y le digo, wow, este señor realmente no está con el régimen y no está apurado para que le den una cajita clave, no está amedrentado, me dice, es un deber, y decía, es un deber cívico y es nuestro deber como ciudadanos ir a votar porque son los espacios que debemos, entonces, le creí absolutamente la historia y ahí habrá muchos que habrán hecho lo mismo, es decir, no hay más nada que hacer, porque eso fue lo que nos enseñaron en Moral y Luce, nuestras primeras... No, en Moral y Luce, Alejandro, sino porque hemos sido, hemos estado, hemos estado dirigidos durante 22 años por unos estafadores seriales que han utilizado ese argumento para, para llamar a la abstención o para llamar a la participación, ese argumento, los argumentos que se han utilizado en estos 22 años para llamar a la abstención por parte de la oposición, es el mismo argumento que usan para llamar a la participación, de que tenemos que unidos quedarnos en casa porque es la única forma de darle el ejemplo al mundo que nosotros somos más y cuando te llaman a votar dicen, tenemos todos que salir a votar en masa porque es la única forma de mostrar en el mundo que somos más, entonces, la gente, obviamente, no puede procesarlo todo, no todo el mundo estudió ciencias políticas, no todo el mundo es sociólogo, no todo el mundo es comunicador social, no todo el mundo analiza la opinión pública, la gente procesa lo poco que pueden procesar dentro, además de todas las penurias que hay dentro de Venezuela, la gente dirá, bueno, mire, yo no sé para qué van a usar eso, como le escuchaba yo a una persona, mira, yo en realidad, yo no sé para qué van a usar esas elecciones y yo prefiero no arriesgarme porque los hijos míos están fuera de Venezuela, yo estoy aquí solo, yo voy a ir a votar. Esa narrativa, una de las grandes triunfadoras fue esa, o perdedoras fue esa narrativa, esa narrativa de, como tú dices, para movilizar o desmovilizar, se acabó, la gente ya tiene su propia creencia, la gente creo que apostará a realmente una salida cuando la vean, de repente mañana aparece este hombre y dice, vamos a invadir y tú haces una encuesta, datos o cualquiera de esas encuestadoras paupérrimas que Dios me perdone porque en ese país no se puede ser encuestador serio y te sale un 90% de la gente que si no quiere pero ya ese discurso político yo creo que fue uno de los grandes derrotados el día de ayer y se demostró, se demostró porque al final tú quieres algo o sigues a alguien cuando te da resultados, es decir, si Guaidó hubiera conquistado y a mí me hubiera gustado estar en ese grupo, del cese de usurpación por lo menos no tuviéramos adurro tuviéramos todavía Diosdado a Padrino estuviéramos luchando a ver cómo lo sacamos cómo vamos a revisar el Consejo Nacional Electoral cambiar las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia yo apostaría a ir a esa y a 20.000 elecciones caminaría hasta mi orden pero como ya sabemos que es para la manutención del estatus cubo político de ellos a mí no me importa el respeto yo voy a seguir haciendo mi cola para la consulina yo voy a seguir disfrutando mi fin de semana como lo disfrutaría viendo La Madrastra una película bien chévere en Dine me reía carcajada dormí en la tarde entonces no me interesó absolutamente nada y no me interesa el estamento político me interesa nuestra gente yo creo yo creo yo creo yo creo que los grandes perdedores de las elecciones fueron los normalizadores de oposición los que de verdad creen que una normalidad para el chavismo significa que exista una oposición con fuerza no el chavismo la normalidad el chavismo que todo el mundo sea chavista que la oposición sea una verruga y una una raya en la pared y que y que la gente no importa que voten 5 millones si de los 5 millones el 70% va a votar por Chávez que me importa cuántos voten ni siquiera me voy a preocupar en maquillarlo y entonces allí se caen los análisis de esos analistas encuestadores y sociólogos súper interesantísimos dentro de Venezuela que te hablan de que la gente está buscando un liderazgo que que normalice la situación y tal y que se entienda con la realidad mentira la gente no está buscando eso porque la gente es muy sencilla si yo quiero que todo siga igual o que la gente se normalice pues si vos estás por el PSU o estás por un opositor pero no me va a dar nada o me quedo tranquilito que igualito ellos van avanzando automáticamente es así nosotros nos vamos de este canal y nos vamos por el canal de Alejandro en el comentario destacado le vamos a dejar el enlace para que usted vaya y vea en el canal de Alejandro la segunda parte de esta conversación porque esta conversación sigue no crea usted vamos a la segunda vuelta una cosa y vamos a hablar me voy a robar esta frase tuya estafadores seriales y creo que lo voy a titular así tengo años llamándolos así estafadores seriales pero yo nunca he titulado mis cosas tengo años años llamándolos así es más me pongo a pensar y todavía no me acuerdo cuando fue la primera vez que los llamé así tengo que pensarlos bueno ese es el producto también de los 40 años y vale coño me han pegado duro estos 40 años vale que horror si así son los 40 como son los 50 dios mío no 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 los 50 son mejores te lo juro ah bueno ok el choque de la juventud eso tengo 38 que te suena ya los 50 ya todo es ganancia muchas gracias doctor por su por su asistencia nos vamos y nos vemos en el canal de Alejandro nos vemos allá gracias 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 por ver el video.